La Asamblea Legislativa Plurinacional instaló su cuarta sesión ordinaria donde considera los decretos presidenciales al número 3.519 y 3.529 que tienen por objeto establecer la concesión de amnistía, indulto parcial e indulto total, recordando que hasta noviembre del año pasado había 5.409 personas con sentencia y 12.537 detenidos preventivos. Con el indulto planteado serán beneficiadas, según cálculos, 2.735 personas. Se va a hacer un trámite específico y tomando en cuenta que los ministerios de justicia y demás ministerios, ministerio de gobierno, van a participar para que se pueda agilizar la tramitación. Lo que antes no se hacía, antes la persona tenía que hacer la tramitación para poderse beneficiar con el indulto y en este caso también con la amnistía. Pero ahora el ministerio de justicia va a tomar la cabeza con los abogados para poder hacer la tramitación de la gente que no tuviera los recursos económicos para pagar un abogado. Como verán, es un tema integral y de fondo que no está siendo resuelto, solo es un simple parche nada más que obviamente por situaciones humanitarias corresponde, pero no es la solución estructural al sistema penitenciario que ha colapsado ya en nuestro país. La amnistía procede en los aprocesados cuya pena sea igual o menor a cinco años, procesados cuya pena sea igual a ocho años y se haya afianzado o haya acuerdo con la víctima, persona con grado de discapacidad debidamente certificada, personas con enfermedad terminal debidamente certificada, embarazadas con 20 semanas o más de gestación hasta la publicación del decreto supremo, mujeres que tengan bajo su custodia niños de seis años o menos y personas mayores de 65 años. Sin embargo, la oposición pide que se incluya a los acusados por el caso terrorismo ocurrido en Santa Cruz en el año 2009. Que esta ley también incluya una amnistía para todos aquellos que son perseguidos políticos, especialmente en el caso de mi departamento, del llamado caso terrorismo que ahora incluso quieren abrir una segunda versión. Nueve años después, tres veces más el tiempo permitido por la ley, el Estado no ha podido comprobar la culpabilidad de ninguno de los acusados. Porque el terrorismo es un delito que es delitos contra el Estado, está dentro del capítulo del Código Penal y no se puede incorporar este caso. Estaríamos beneficiando a gente que está con más años de 20 años para arriba de pena privativa de libertad y eso no, esto va contra la gente para proteger sus derechos humanos en el caso de los mayores de edad, en el caso de las mujeres, de los menores y de la gente que tenga tenencia a menores de edad o gente que tenga enfermedades terminales. Y serán excluidos aquellos casos en que el Estado sea parte acusadora, con excepción del Ministerio Público, delitos de sustancias controladas con penas a superiores a 10 años, delitos de terrorismo, genocidio, contrabando, secuestro, trata y tráfico, estafa, defraudiaciones y los delitos que no admitan indulto. Además, están excluidos los presos que estén detenidos por delitos en los cuales la víctima sea niño, niña y adolescente o por delitos por violencia familiar o doméstica.